Hola amigos de Comunidad Biker. Hemos regresado al lugar donde se han efectuado las fiestas universitarias. Siempre tenemos la esperanza de que lo podrían haber limpiado, pero no. Aquí se ve claramente. Mira, jugaban con pistolas de agua y todo. Ahí tenemos el vino, será. Pues nada, no lo han limpiado. El viento ya ha hecho su trabajo, lógicamente. Esparciendo la suciedad por todo el monte. Y esto ya queda aquí. Y recuerdo, una lástima, ahí tenemos los vasos de los cubates. Pues nada amigos, queremos mostraros... Siempre con esperanza de que lo hubieran limpiado. Y aquí sigue quedando mierda. Y aquí más basura. Una pena. No entiendo muy bien por qué las autoridades no toman, ya que los alumnos no son capaces de hacer bien las cosas. Es que las autoridades no toman medidas. Ya se ven bolsas hasta por allí. Ahí está, ya se ven bolsas hasta por allí. Si tiene, todavía se puede limpiar. Ahora vamos a mencionar la ruta. Este es el clima de montaña. Vamos por los montes de la ribera de Murcia, la ribera de Molina del Seguro, el capo de Pinar lo que está ahí en el ámbito Tenemos un vaso de cubata Si hubiera algún contenedor o algo lo tiraba Aquí está el legado que lo vamos a dejar a nuestro descendiente Basura Volviendo la ribera de Murcia Tres un ámbito 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 Gracias por ver el video.